¡Adiós, calvo! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué falta de educación, de valores y de todo! ¡Adultor, hijo de puta! ¿Pero tú qué haces aquí? Pues nada, que estaba a la hora del bocate y he dicho, me voy a escapar a ver cómo anda Ramón y a ver qué tal lleváis el tema del niño. Nos llevamos de puta madre. Hombre, claro. ¡Cabrón, arancó ya! A ver si le voy a decir a la zorra de tu madre lo hijo de puta que eres, ¿eh? ¡Mi puta madre, maricón! Que mira, lo que yo digo es que estás en un momento importante, Ramón, y tienes que estar ahí haciendo las cosas bien centrado. ¿Pero a qué ven en psicologismos tú también ahora como el Antonio? No, como Antonio no. Yo no estoy ahí en la nube, en la cosa rara. ¡El amigo es filipollas! Esa es pa' ti. No son niños, no... no salen. De todos modos, te quiero decir, Ramón, si tú tienes cualquier problema, me lo cuentas, ¿me entiendes? ¡Martín! Como no bajes los pérdidas, siempre te pego una hostia que te arranca la cabeza, ¡hijo puta! Ramón, carro, cabrón, hijo puta, maricón, tu madre es un cabrón, tu madre es un cabrón. ¿Está todo bien? Pues ya me bajo, ¿no? Tuve una noche oyendo en la radio al presidente de la FIFA. Nada, está la cosa ahí que... A ver si luego le metemos caña en... Luego ya en el partido estamos ahí todos. Venga, Ramón. Ramón, hijo puta, maricón, tu madre es un zorro, y tu madre es un cabrón. ¡Ramón, carro, cabrón!